No le falta un trabajito, ya empecé a un pasito, pero está saliendo para chingos. La gente es la que nos han visto bueno. Don Héctor Vázquez Cerritos es zapatero, el más veterano de Cortazar. A muchos de los que conocí yo en la etapa de mi papá, pues ya fallecieron. Ya se acabó la generación de los zapateros, de toda mi familia. Ya no más yo soy al crejero. En su taller de la calle Fernando Montes de Oca, el hombre de 75 años se mantiene activo que es capaz de salvar cualquier zapato, sin importar su estado. Este por ejemplo, mira, este lo pusimos alrededor, este tenis alrededor, estaba ya todo descosido, pero le dimos una manita de gas que ya quesó. Don Héctor aprendió el oficio de su padre, quien murió en 2003. Desde hace 25 años, sumó la reparación de calzado a los intereses que mantuvo de joven, entre ellos el ciclismo y la elaboración de postres. Luego de convalecer por un año debido a una fractura, decidió no quedarse en casa y apoyado en una andadera, regresó al taller. Don Héctor es querido y recordado en la colonia, porque además sacaba a los vecinos de otros apuros. Aunque sus hijos le han insistido en que deje de trabajar, Héctor Vázquez aún tiene muchos conocimientos de su oficio por compartir. Hasta que Dios me dé licencia, hasta que Dios me dé licencia, que ya ves que nos matamos prestados. Con información de Daniel Moreno e imágenes de Martín Rodríguez, Correo al punto.